La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días This is Puerto Rico, this is pigeon peas, gandules, arroz con gandules, rice with pigeon peas, the sun finally came out, but we're still going to get more rain, but the plants are beautiful from all this rain. Look at this folks, it's my camp, right out in the street, right out in the street, that's something, whew, look at that, you go pick in the streets, pick your own gandules, man, whew, yeah, wow. Look at this plant. Look at this plant. Look at this plant. La fui abrigando en mi alma, y en el invierno deja calor para que no se dañara ni aquella flor. Hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. It's raining again, está lloviendo, been like that for three days, but oh my beauty, this is what I love, I love the rain, I love the tropics, mira mira, that's what you get for nature man, trata nature bien, la naturaleza te trata bien también si trata la naturaleza, por favor recicla and recycle please. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido, le fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el infierno le daba calor, para que no se dañara, de aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mi, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. My little plantain is alright, you see, I recycle, lo recombro, everything goes back to the ground, I recycle, and it goes around the plants, it goes all around the plant, nothing goes in the trash, everything goes back into the ground, you see, everything goes back to the ground, and then nature produces, out of the wild we got oregano, look at all the oregano for free, oopa, yeah, oh my avocado tree's got to go, next month is going to be cut, te va a cortar, yeah, my little farm, got basil, albacas, this is my moringa tree, the tree of life, este me palo de moringa, el árbol de la vida, oh yeah, I get all my vitamins and everything from this tree, y yo como de este árbol todos los días, I eat it every day from this tree, yeah, well, I save my uh, my papaya plant, oh yeah, I hope it gives me papaya, wind storms knock that down, el viento de las tormentitas me tumbó eso, it's only damaged, oh yeah, I love my little garden, more papaya, oh yeah, we got plenty of rain water, suficiente agua de lluvia, that's for emergencies, for my babies, because this is what nature, I take care of nature, and nature takes care of me, and she feeds me, she gives me this, everything gets recycled, toito reciclar to la soja, toito pa la mata, nada pa el vertedero, nada en el zafacón, toito pa atrás pa la tieja, y ella me produce, y me bendice, con los mejores, productos que hay, orgánicos, sin venenos, sin pesticidas, without pesticides, no GMO, all organic, that's what I eat, all organic, problem, look at this rain, I love it, I love it, I love it, I love it, Oh, 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 yeah. Oh, yeah, guineos. Oh, yeah, bananas. Oh, what do you think, people? What do you think it was, huh? I wasn't doing pee-pee. Oh, yeah, oh, they love it, they love it, they love this rain, they love this rain. Oh, my ass, too, my ass, it's the only time I get my ass clean in the rain. Ha, 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 woo, Miguel the Comedian, ha, 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 oh, I love my garden, I love my Puerto Rico. I love all this rain that we had. Enjoy your Sunday, everyone. Shalom, everyone. Enjoy your Sunday, everyone. Disfruten de su domingo, muchas bendiciones. And shalom to everyone. Starfruits, carambolas, a little natural waterfall. Oh, yeah. Look at all the carambolas, look at all the starfruits. Ah-ha! Vamos! Dice Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Viro Rodríguez Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Desde el campo a la ciudad Con mi rumba te levanto Y a todos los campesinos Con mi tambor yo te canto Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guadachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Y a todos los campesinos Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Mira Ramón Agua Agua Ya ve Abla, abra Música Música Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' la charla Vámonos pa'l monte, el monte me gusta más Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.